María Patiño obligada a dar una fianza de 120.000 euros en un día por el caso de los carteles de Antonio David, como recordamos que tiene una demanda puesta por todo lo que dijo que había sido Antonio David el que había colgado los carteles de maltratador. La periodista de Sálvame va a tener que depositar esa cifra a pena de embargo de su patrimonio antes del inicio del juicio. María Patiño tuvo ayer un día complicado en Sálvame. La periodista que terminó llorando y abandonando su conexión en el programa después de que junto a Lidia Lozano fuera acusada por el propio espacio de devolver la ropa que le prestan para los directos en mal estado, hoy ha recibido pues un mazazo judicial algo más intenso, aunque yo creo que ayer igual ya también lo sabía porque vaya la cara que tenía y como que parecía que tenía un problema y aún no le habían dicho el qué, entonces algo le pasaba a María Patiño. Podría ser que tuviera que ver con todo esto. Según ha podido conocer La Vanguardia en exclusiva, el juzgado de instrucción 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injuria hechas por publicidad en relación a las declaraciones de María Patiño en el programa de Socialité y donde apuntaba, entre otras informaciones, que Antonio David Flores era el responsable de corgar los carteles donde lo tachaban de maltratador y que había visto imágenes que así lo confirmaban. En el acto al que ha tenido acceso este medio, el juez de instrucción, al acordar la apertura del juicio oral, fija como medida cautelar la prestación de una fianza de 120.000 euros, cantidad solicitada por Antonio David Flores en concepto de indemnización por daños, otorgando a la parte demandada, esto es María Patiño, un plazo de un día desde que se le notifique personalmente para realizar tal prestación, so pena de embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar la cantidad señalada. El origen de este conflicto fueron los famosos carteles, como ya hemos dicho, que aparecieron en Málaga, en los alrededores de la Casa Familiar de los Flores, donde le tachaban de maltratador. María aseguraba en su programa de Telecinco Socialité que hubo un juicio donde fueron a testificar los vecinos y que había cámaras de seguridad que acreditaron que Antonio David era la persona que corgó estos carteles para señalarlo como un maltratador. El exguardia civil decidió interponer una querella por el delito de injurias y calunias y ahí raíz de esa acción salió la instrucción a María Patiño, se la tomó declaración ante el juzgado, se requirieron los programas donde había hecho esas afirmaciones, incluso nosotros también aportamos los programas donde estaba ella y no rectificaba y el juzgado dictó un auto de transformación y determinó que los hechos podían ser constitucionales. El auto de transformación fue recurrido por Patiño, primero ante un juez y posteriormente ante la audiencia provincial, aunque ambos recursos fueron desestimados. Este miércoles se ha tenido constancia del auto de apertura de juicio oral, por lo que María Patiño será juzgada por un delito de injurias hechas con prudicidad. Dentro del escrito proceso judicial, el siguiente paso será el escrito de la defensa de María Patiño que se hará llegar al juzgado de lo penal para que se decida la fecha de inicio del juicio. Antonio David, que se ha pronunciado, ha dado la explicación de decir que no entiende cómo puede ser porque María Patiño ha salido desmintiendo esta noticia y diciendo que es falsa, que esto no es verdad, no, o sea que miente. La noticia la dio pues al Ben y Antonio David la ha confirmado, dice que el auto lo que había dicho y toda la sentencia como sale, todo ahí escrito que es realidad y que eso lo tiene él, lo tienen sus abogados que ellos habían guardado silencio, no han querido decir nada hasta ahora y que cómo puede ser pues bueno que haya llegado esta noticia pues que y encima pues bueno ya que ha llegado y ha salido María Patiño que se atreva a desmentirla, no a decir que es mentira. Desde luego María Patiño lo lleva un poquito claro, yo no sé cómo va a salir de esta porque desde luego lo que está clarísimo es que miente, sigue mintiendo y que no se sabe el motivo por el que está haciendo todo esto. De momento parece que todo el mundo y yo no quiero con esto tampoco ni estoy a favor ni estoy en contra ni tampoco de Antonio David, pero lo que está clarísimo que Antonio David tiene sus defectos y sus cosas y tampoco es perfecto, pero es que de momento todo le va dando la razón a él porque de Rocío Carrasco ya hemos dicho anteriormente también que va perdiendo juicios con todo el mundo con Olga Moreno, con Raquel Mosquera, con Raquel Boyo, con Antonio David, o sea que nada y ahora María Patiño también que se ha metido pues también está como perdiendo que ya son dos veces lo que este juicio pues ella lo ha vuelto a recurrir y ahora ya se ve que en última instancia también la fábrica de la tele también ha perdido entonces quién es, quién tiene razón y quién no, dejadme vuestros comentarios, opinad qué es lo que pensáis, a favor de quién estáis, aunque ya me lo imagino y lo sé pero quiero que me lo pongáis, dad me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto